Con recursos de la Gobernación del Valle se construye la Alameda del Río Tuluá, obra ejecutada por el Consorcio Alameda 2018, que tendrá además un puente peatonal de 34 metros de largo sobre la calle 31 que cruza hasta la avenida de Gaitán. La Alameda del Río Tuluá es considerada como una obra importante para la economía alrededor del turismo y la generación de ingresos. Bueno, ya es el malecón, yo creo que estamos próximos a terminar, yo creo que vamos como un 95-96% de ejecución estamos terminando el puente y ya pues con los demás hechos aledaños a la obra, como es la pavimentación que ya está, el tema de las zonas duras y ahora están terminando ya el puente definitivamente. Esperamos que en los próximos 15 días ya le hemos finiquitado el tema del contrato correspondiente. La inversión es de alrededor de 3.800 millones de pesos para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá. No tengo la cifra exacta pero no hay necesidad, estamos con el valor establecido en el contrato tanto para la visita como para la interventoría y creo que se va a ejecutar tal como estaba acordado. Esta obra tendrá además un puente peatonal de 34 metros de largo a la altura de la avenida Gaitán. Pues si lo terminamos los próximos 15 días yo creo que en un mes estaríamos haciendo entrega definitiva a la obra.